Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez me habían comentado que querían un versus entre Ray Midas y Cíclido Umberi Así que empecemos, recuerden todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aquaparrot King El primer punto es el precio, un Ray Midas lo podemos encontrar entre 50 a 400 pesos mexicano Lo que es un aproximado de 2 dólares y medio a 20 dólares Mientras un Cíclido Umberi igualmente lo podemos encontrar entre 50 pero este casi siempre llega a sobrepasar los 400 Siendo este lo común encontrarlo entre 500 pesos mexicanos lo que es un aproximado de 25 dólares americanos Así que el primer punto se lo lleva el Ray Midas En el segundo punto que es el tiempo de vida, un Ray Midas normalmente llega entre 10 y 12 años Aunque se han reportado casos en los cuales han llegado a los 15 años Un Cíclido Umberi no tiene un registro exacto aunque algunos acuaristas dicen llegar a los 12 años con ellos Esto debido a que no hay información acerca de su esperanza de vida, este punto se lo voy a dar al Cíclido Ray Midas El tercer punto son las dificultades, un Cíclido Ray Midas aproximadamente necesita 200 litros Pero para que esté el solo debido a que es una especie muy muy agresiva El Cíclido Umberi sin embargo necesita un acuario mayor a 400 litros Ya que llegan a alcanzar los 60 centímetros Las hembras llegan a unos 35 centímetros Pero un macho puede alcanzar los 60 centímetros Respecto a pH y temperaturas son muy parecidos Siendo este su pH de entre 7.0 y 7.9 en ambos Aunque el Ray Midas puede también soportar un pH más inferior No es correcto pero puede soportarlo Y en ambos se les recomienda una temperatura de 24 y 30 grados Pero más sin embargo, lastimosamente este pez crece bastante El Cíclido Umberi crece bastante A comparación del Ray Midas Que suele alcanzar los 35 centímetros en machos Y a veces llegan a alcanzarlo las hembras Aunque es más común que las hembras solo alcancen los 30 centímetros Así que este punto se lo lleva nuevamente el Ray Midas En el cuarto punto es la impresión general del pez Estos peces tienen su color por parte del Ray Midas Su color es amarillo, naranja, blanco o en ocasiones llega a ser pinto El Cíclido Umberi tiene un color turquesa precioso O dependiendo la posición de donde lo veas Lo puedes ver de un color verde Aunque debido a que tiene más variantes en sus coloraciones Este punto se lo voy a dar al Ray Midas Ya que el Cíclido Umberi nos podríamos desviar debido a su tamaño Ya que es bastante impresionante el tamaño que genera A comparación del Ray Midas Que para las personas que sepan O de la acuariofilia o de este hobby Un Cíclido Umberi va a ser más impresionante que un Ray Midas Debido a su tamaño Pero para una persona que Digamos Una persona que no es tan aficionada al hobby Se le va a ser más interesante un Ray Midas Ya que lo va a ver con más colorido y sobre todo por su jiva Es por eso de que se lleva a este punto el Ray Midas Y el quinto punto es la pelea a muerte ¿Cómo se daría este enfrentamiento? Para este enfrentamiento Estos peces digamos de que El Umberi debido a que crece bastante Normalmente sufre de enanismo Entonces digamos que está En un tamaño adulto de 35 centímetros Contra un Ray Midas también de 35 centímetros Estos peces son bastante agresivos Son de los Cíclidos más agresivos Estos son dos peces muy poderosos Que al encontrarse uno a otro Van a ir directo a matarse La estrategia que utiliza el Ray Midas Es morderlo de su boca No sé cómo se le pueda decir Vamos a decirle de su boca Y no soltarlo Porque va a intentar fracturarla Pero el Cíclido Umberi Tiene una boca muy resistente Que su estrategia del Ray Midas No va a funcionar Y su estrategia de él Es utilizar su cuerpo corpulento Y aventarlo Así que tenemos dos estilos de atacar Por un lado el Ray Midas Busca atacar de un solo lado Para poder fracturarle un Y así ir dañando poco a poco al pez Y el otro pez Busca usar su cuerpo Como arma Esta es una pelea Muy difícil Que si ambos peces Saben Saben que ambos están en peligro Y que ambos pueden morir Sea Un Ray Midas agresivo Sea un Cíclido Umberi Agresivo Cualquiera de estos dos peces Está en peligro Más sin embargo Como habíamos mencionado El Cíclido Umberi Utiliza su cuerpo como arma Debido a que tiene Unas escamas muy fuertes A comparadas a las del Ray Midas O sea el Ray Midas Tiene escamas muy fuertes también Y muy resistentes Pero las del Cíclido Umberi Tienen una dureza mayor Así que Estamos suponiendo que Probablemente el Cíclido Umberi Pueda resistir más Los golpes del Ray Midas Y el Ray Midas Se va a ir debilitando Esto aproximadamente Le calculo Ya que el Ray Midas Es un pez bastante resistente Que tardaría 5 horas Entonces en esas 5 horas El Ray Midas ya se debilitó Y sería turno del Cíclido Umberi Para morderlo Y su forma de morder Es parecida a la que estaba haciendo El Ray Midas Ya que con un ataque Busca quebrarle Me imagino que le quebraría Las agallas Y poco a poco Se iría desgarrando Y también sangrando Hasta que poco a poco Y con una muerte muy lenta Muera Así que este punto Se lo lleva el Cíclido Umberi Pero lamentablemente El puntaje quedó 4 a 1 Siendo el ganador del Versus El Ray Midas Bueno Espero que el video Haya sido de tu agrado Y si es así Me puedes apoyar con un like Y suscribiéndote al canal Se despide AcuariosGo Hasta la próxima Chau Chau